Aquí la cosa ya se está poniendo muy difícil y yo no consigo trabajo. Oye, ¿y no has pensado en irte a una de esas casas grandotas en la ciudad a trabajar? Me dice doña Licha que quieres trabajar. Sí, sí. Con los indios hay que tener mucho cuidado. Oye, 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 tú no te sientas en la mesa, ¿eh? Ahí comen los patrones, no los indios, no se desigualado. ¿Tú has sentido alguna actitud sospechosa o rara de Ernestina? Lo que callamos las mujeres. Yo le, por favor, mire, le prometo que yo le voy a pagar todo lo que le debo en cuanto consiga trabajo, se lo prometo, por favor, no, por favor. ¡Nada! Inguialadina esta. No, mi hijita, ¿cómo crees que te voy a dejar vivir de a gratis aquí? No, si hasta voy a llamar a un gendarme para que venga y te meta a la cárcel por aprovechada, fíjate. No, por favor, a ver. Yo le voy a pagar. Yo le voy a pagar. No, 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 no te quiero ver aquí. Por favor. No, de a gratis, nada. Nada de a gratis, mi hijita, ¿cómo? No, no, largo, largo de aquí. ¿Dónde vamos a dormir, mamita? Mi hijito, no te preocupes. Dios nos va a socorrer, ¿sí? Tú no te preocupes. Ay, comadre, pues, usted sabe que yo la quiero mucho a usted y al Gregorio, pero, pues, es cada vez más difícil todo esto. Ay, ya lo sé, comadre, si yo le estoy bien agradecida porque nos hizo un rinconcito ahí en su casa. Mire, nomás que encuentre un trabajo, yo le paso lo que le debo y nos vamos, aunque sea ahí a un rincón donde pueda tender una cobija para dormir con mi niño. Ay, comadre, pues, total, nos apretamos. Pues, ¿cómo les iba a dejar en la calle? Pero, pues, sí está todo ya bien caro y, pues, la comida, los gastos. Ay, ya sé, comadre, pero, pues, ya ve que por más que busco trabajo no encuentro. Doña Rosa me dio esto para lavarle, pero eso es lo que se recupera. Ya ve que está enferma. Pues, yo no sé, comadre, pero el Gregorio ya no está tan chamaco. Yo lo mandaría a trabajar, a que se gane unas moneditas. O sea, si estás tú sola, pues, lo que te ayude. No, 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 eso sí que no. Yo quiero que el Gregorio vaya a la escuela, que aprenda a leer, a escribir, a defenderse, para que luego no esté como yo. Pues, sí, comadre, pero, pues, la comida es primero. Si no, como eso de la escuela y esos gastos, no, la comida. Oye, ¿y no has pensado en irte a una de esas casas grandotas en la ciudad a trabajar? Pues, si no queda de otra, pues, sí. Ay, es que el otro día me dijeron que si no conocía a alguien que se quisiera ir a trabajar allá. Nunca, comadre, pero ahí la cosa nomás es donde duerme una y luego con el Gregorio. Ay, pues, yo creo que te darán un rinconcito y comida. Doña Licha, la del molino, ella es la que sabe, pregúntale. No, pues, ahorita mismo le pregunto. Buenas. ¿Qué quieres? Buenas, doña Licha. Es que me dijo mi comadre Juana que usted sabía de un trabajo en la ciudad. ¿Tú quieres trabajar? Sí. Mira, yo necesito una muchachita limpiecita y educadita, porque la señora que quiere la muchacha es muy delicada y yo no quiero que me vayas a hacer quedar mal. No, ¿cómo cree? Yo soy muy cumplida y necesito mucho el trabajo. Bueno, precisamente aquí tengo su número. Nada más dile que hablas de mi parte. ¿O qué? ¿Quieres que te haga también la llamada? Sí, por favor. Bueno, a ver, espérame. ¿Residencia de la familia Bravo? Buenas tardes. ¿Se encuentra la señora? ¿De parte de quién? De parte de la señora Licha, la del molino, de acá, de la Jusco. Sí, un momento. Bueno. Señora Rosana, ¿cómo ha estado? Mire, habla Licha, la del molino. Ay, doña Licha, ¿cómo está? ¿A poco ya me tiene novedades? Sí, señora Rosana. Aquí está la muchacha que quiere trabajar. Se llama Ernestina. ¿Se la paso? Sí, 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 por favor, pásamela. A ver. Bueno, sí, señora. Ernestina, ¿cómo está? Buenas tardes. Me dice doña Licha que quieres trabajar. Sí, sí. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 27 y un hijo de 9. Ah, tienes un hijito. Bueno, mira, no te preocupes, no hay bronca. Aquí hay espacio para los dos. Yo lo que te puedo ofrecer es casa, comida y, bueno, un sueldo base. Solo necesito que te encargues de la limpieza porque ya tengo una señora que hace todas las labores de cocina. Sí, sí, sí. No se preocupe. Si yo lo único que quiero es trabajar y que mi niño vaya a la escuela. Ah, bueno, mira, ya que estés por acá podemos buscarle una escuela. ¿Cómo ves? Sí, muchas gracias. Oiga, ¿y cuándo me presento? Bueno, ¿qué te parece si voy por ti el fin de semana? Sí, 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 está muy bien. Bueno, Ernestina, muy bien. Entonces ahí paso como a las 11 de la mañana y al molino el viernes. Sí, aquí la veo. Hasta luego, adiós. Gracias. Me debes 10 pesos. Luego que trabajes me los pagas. Sí. Dale, pues. Aquí te veo. Gracias. Mijo, tengo que hablar contigo. Ya no vamos a vivir aquí con tu madrina. Nos vamos a ir a vivir a la ciudad. ¿Por qué, ma? ¿Mi madrina ya nos corrió también? No, mijo. Tu madrina nos quiere mucho, pero pues aquí la cosa ya se está poniendo muy difícil y yo no consigo trabajo. Por eso nos vamos a ir a la ciudad. ¿Y dónde queda eso? Pues está un poquito lejos, pero está bien grande y tiene un montón de cosas bien bonitas. Te va a gustar mucho. ¿Tú conoces por allá, ma? Pues fui hace mucho tiempo con mi abuelo y tiene un montón de cosas bien bonitas. ¿Y qué vamos a hacer allá? Yo voy a trabajar en casa de una señora que nos va a dar un cuarto y nos va a ayudar a ver lo de tu escuela. ¿Y luego mis amigos? Pues allá vas a ser más amigos. Y mira, en cuanto tengamos un tiempito, nos venimos a visitar a tu madrina y a tus amigos. Vas a ver que todo va a estar bien. Te lo prometo. Buenas, buenas. 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 Buenas tardes. Buenas. Ay, Dios. ¿Tú eres Ernestina? Sí, señora Rosana. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Y él debe ser tu hija, ¿verdad? Sí, él es mi hijo, Gregorio. Saluda a mi hijo. Hola, Gregorio. ¿Cómo estás? Uy, tú te la vas a pasar muy bien en la ciudad, ¿eh? Yo creo que te vas a llevar muy bien con mi hijo, Julián. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Uy, mira, tienen la misma edad. Ay, perdón. Mucho gusto. Es mi comadre, Juana. Mucho gusto. Bueno, pues, cuando quieran. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ayúdame. No te preocupes, no te preocupes. Despídate de tu madrina. Ay, te preocupes mucho. Ay, no se preocupe por ellos. No les va a fallar nada, ¿eh? Déjame tomar. Vámonos. Sí. Comadre. Muchas gracias por todo, ¿eh? Sí. Vámonos, vámonos. Bien. Hermestina, lo que necesites, aquí estamos, comadre. Gracias por todo, ¿eh? ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Qué bárbaros que traen aquí! Ay, el tráfico de esta ciudad cada vez está peor, ¿eh? Bueno, pues bienvenidos, pásenle por aquí. Aquí Delfina les va a enseñar dónde está su cuarto, dónde están sus cosas. Pásenle, pásenle. ¡Órale! Ya llegamos, Delfina. Hola, señora. Mira, te presento, ella es Ernestina, él es su hijo Gregorio y, bueno, Ernestina va a trabajar con nosotros. Pues mucho gusto. Ella es Delfina y esta señora es la que se encarga de hacernos engordar a todos en esta familia. Cocina delicioso, ¿eh? Gracias. Ay, te los encargo mucho, por favor, ¿no? Les enseña su cuarto, les dices dónde dejar sus cosas y todo. Claro que sí. Bueno, yo tengo un compromisito. Ay, qué rico. Está delicioso. Ahí tengo un compromiso, pero cualquier cosa, cualquier pregunta, a ella, ¿eh? Que no te dé pena nada. ¿De acuerdo? Sí, señora, gracias. Bueno, nos vemos al ratito. Hasta luego, que le vaya bien. Ay, vamos a ver el cuarto. Y después los llamo cuando esté lista la comida. Sí, gracias. Este es el cuarto, Ernestina. Tienes que mantenerlo limpio y ventilado, ¿entendido? Sí, no se preocupe. Ahí hay un clóset para que guarden sus cosas, que por lo que veo no son muchas, ¿no? Ah, y también vas a encontrar sábanas y cobijas para las camas. Gracias. Gracias, ahorita nosotros nos acomodamos. Ay, ¿ya viste, mijo? Está bien bonito. Tenemos un cuarto asolado y con dos camas. Ya vas a ver cómo nos va a ir muy bien, Goyo. Y además la señora prometió ayudarnos con lo de tu escuela. Huele muy rico, Delfina. ¿Qué hiciste? ¿Albóndigas? Ay, sí, porque muero de hambre. A ver, ¿y mi mamá? Tenía una comida y me dijo que regresaba en la tarde. ¿Y ya llegó la nueva señora? Ajá, está allá con su hijo. ¡Qué bueno! Oye, Julián, espérate que tienes que comer. No tengo hambre. A ver, estaré emocionada porque hay un niño nuevo en la casa. Pero ese niño es un indio. Un indio bien sucio. Ojalá no le vaya a pegar los piojos. ¿Por qué dices eso, Delfina? Ya lo vas a ver con tus propios ojos. Es un indio bajado del cerro a tamborazos. Bueno, yo ni siquiera creo que se adapte a la ciudad. Ha de estar asustado porque todo esto es nuevo para él. Óyeme bien, Claudia. Con los indios hay que tener mucho cuidado. Porque se hacen los pobrecitos cuando les conviene. Pero mira, nada más te descuidas y luego, luego se aprovechan. ¿De veras? Sí. Y además son re flojos. No les gusta trabajar y por eso están como están. Ay, yo no sé por qué a tu mamá le dio por traer una india a la casa. Y para colmo con un escuincle. Nada bueno nos va a traer eso. Pase. Hola, ¿puedo entrar? Sí, pásale. Hola, yo soy Julián. Mucho gusto, yo soy Ernestina y él es mi hijo Gregorio. Hola. Qué bueno que ya llegaron, ¿Gregorio quieres venir a jugar conmigo? Ve, ándale. Vente, vamos a mi cuarto. Entra, este es mi cuarto. ¿Te gusta el fútbol? Qué bueno, a mi hermana no le gusta jugar tanto. A ver, ya sé, aparte ya sé que nena muy grande. Mándale onda de tener novios y esas cosas. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Vente, chócalas. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Videojuegos? Sí, son como maquinitas. Sí, pero la única maquinita que había en el pueblo desde cuando está descompuesta. Aquí podemos jugar todo lo que queramos. Bueno, no todo, porque me regañan y si me paso mucho tiempo jugando. ¿Jugamos fútbol? Mira, Claudia, él es Gregorio. Hola. Hola. Bueno, nosotros vamos a jugar fútbol. No, ya no, un momento. No has comido. ¿Tú ya comiste? Entonces sírvenos a los dos de comer y nos jugamos. No, no. Mira, primero comes tú. Ya después yo le sirvo al niño y a su mamá. Pero si podemos, pero yo quiero comer con Gregorio. Hazle caso a Delfina. Pero podemos comer los dos al mismo tiempo. Bueno, sí, de poder pueden. Pero no va a ser así, ven. Siéntate a comer, después te vas a jugar. Bueno, ni modo. Después de que termine de comer, jugamos, ¿va? Y tú no te quedes ahí parado. Ve con tu mamá, yo les hablo en un rato. ¿Cómo te fuego yo? Bien. Julián tiene de todos los juguetes, de todos los tamaños y están bien bonitos. Qué bueno, mijo. ¿Y no te invitó a jugar con él? Sí, ya vamos a jugar pelota, pero la señora de allá abajo dijo que primero tenía que comer. Bueno, pues ya en la tarde juegan. Sí. Hola, Ernestina, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, señora. ¿Ya acomodaste tus cosas? Sí, ya el cuarto está muy bonito. Gracias. Ay, qué bueno que te gustó. No, no te olvides que cuando necesites algo me avisas, ¿eh? Sí. Oiga, señora, es que yo le quería preguntar de lo de la escuela de mi niño. ¿Trajiste los papeles de Gregorio? Sí, traje todo. Mira, yo ya hablé en la escuela de mis hijos, puede que haya una posibilidad por ahí. Y también ya vi una escuela de gobierno. Déjame investigar bien y en cuanto sepa algo te aviso para que vayamos a inscribir a Goyo. ¿Sí? Sí. Bueno. Gracias. Adiós. Mira, este eres tú. Y con esta palanquita de aquí te puedes mover para un lado y para el otro. ¿Y este botón para qué es? Es para saltar y dar vueltas. ¿Y esto juegas con tus amigos? Bueno, también puedo jugar solo con la máquina. Oye, ¿y a ti qué jugabas ahí en tu pueblo? Pues al Goyo, al Futa, al Bote Pateado, al Trompo y a las Canicas. Soy muy bueno para las Canicas, pero nada más me pude traer poquitas. Tengo un montón. Bueno, pues a ver qué día jugamos. La verdad no sé canicas, no sé jugar canicas, ni tengo. Estas canicas me las gané hace poco en un torneo que se organizó en el salón. ¿Y aquí a dónde vas a ir a la escuela? Pues todavía no sé. ¿Y crees que los coches? Sí, una vez los reyes me trajeron uno, pero ya se les rompieron las ruedas. Escoge uno y jugamos. Mamá, ¿cuánto tiempo vamos a vivir aquí? Ay, pues no sé, mi hijo, depende de cómo nos vaya, de qué pase con lo de tu escuela, de si nos hallamos aquí o no. Es distinto a la gente de la ciudad. ¿Por qué lo dices? No sé, pero todo es distinto. Pues sí es diferente del pueblo, pero no por eso quiere decir que sea malo. A todos nos cuestan trabajo los cambios, Goyo. Ya vas a ver que nos ven muy bien. ¿Te divertiste con el hijo de la señora? Sí. Bueno, ¿qué no te enseñaron a tocar? Contéstame. Perdón. Nada más te vale que conmigo te vayas con cuidado. A mí de nada me sirven tus caritas de niño asustado. No me gustan los indios sucios como tú y tu mamá. Así que cuidadito, ¿eh? Porque yo sí te sueno inmevale. Y no le vayas a decir nada a tu mamá, porque te va peor. ¿Me oíste? Ahora sí, en la tarde vamos a hacer juntos la lista de invitados, ¿eh? ¡Yupi! ¡Ya falta menos! Por fin llegó tu día, hijo, tu cumpleaños. Va a ser una fiesta padrísima. Eso ya lo sabemos, todo el tiempo hablas de lo mismo. Pues no te voy a dejar invitar a ninguno de tus amigos. ¿A quién de mis amigos le va a interesar venir a una fiesta de un mocoso? Oigan, oigan, oigan. Es muy temprano para empezar con discusiones, ¿eh? No quiero oír peleas. Ya me tengo que ir, por favor. No los quiero que los deje el camión de la escuela. Ándeles. Besito. Oye, ¿y vas a invitar al hijo de la sirvienta? ¿A Rigorio? Sí, como se llame. Pues sí. Yo que todo lo pensaría bien, ¿eh? ¿Por qué? Por lo que puedan decir de ti en la escuela. ¿De mí? ¿Por qué? De que te juntas con un indio. Sí, Julián. Mira, a lo mejor el niño te cae bien. Pero no se te olvide que es un indio. Estoy segura de que está esperando cualquier oportunidad para quitarte cosas. Es un niño flojo y sucio. No te conviene. ¿Ya llegó el camión? Apúrense, no los vaya a dejar. Yo recojo, yo recojo. No te apures. Vete a la cocina para que la señora Delfino te dé de desayunar y después me vas a acompañar al mandado. Ándale, ve. Vaya, ¿qué hora de levantarse? Buenos días. ¿Qué dice mi mamá que sí me puede dar de comer? Ay, pues qué remedio. Siéntate. Oye, 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 tú no te sientas en la mesa, ¿eh? Ahí comen los patrones, no los indios, no es desigualado. Vete a sentar allá. Señora, está fría. Ay, no me digas. Eso es para que te hagas a la idea de que esto no es un restaurante y de que yo no estoy aquí para servirle. Así que si quieres desayunar, pues te levantas tempranito con tu mamá, ¿eh? Porque yo no estoy para servirle la comida a indios flojos que se levantan tarde. ¿Me oíste? ¿Qué tienes, mijo? ¿Te sientes mal? ¿Te duele algo? ¿Qué pasó, Goyo? Extraño el pueblo, mamá. Ay, mijo, yo también lo extraño. Pero ya vas a ver que con el tiempo nos vamos a ir acomodando. Acabamos de llegar y ni modo que nos hallemos luego, luego. No me gusta aquí, ma. ¿Por qué? Pase. Necesito que vayas al mercado. Me hacen falta unas cosas para la comida. Sí, ahorita voy, no me tardo. Ay, ándale, mijo. Mira, ya vas a ver que cuando vayas a la escuela todo va a estar mejor. ¿Me acompañas al mercado y te compro una gordita de chicharrón? Sí, vamos. Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¿Encontraste todo lo de la lista? Sí, traje todo lo que me encargó. Oiga, qué bonito está el mercado, bien grande. Aquí está su cambio. Pónmelo ahí. Ahorita organizo las cosas. Mamá, tengo sed. Ay, pero pídeme agua, niño. Ya oíste a la señora, mijo. Cuando tengas sed o tengas hambre, le pides, por favor. Hola, Ernestina, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Te tengo muy buenas noticias. Hablé con la directora de la escuela de mis hijos y van a aceptar a Gregorio como alumno. Ay, no, señora, pero es que yo no tengo dinero para pagar una escuela así. No, pero si no vas a tener que pagar nada, lo van a becar. Ya les hablé de tu situación y la escuela otorga becas a niños como Goyo que no tienen recursos para pagar. Ay, ¿de verdad, señora? Sí, de verdad. Además, estoy segura que a Goyo le va a gustar. Está muy bien equipada, los maestros son muy buenos. Creo que va a ser una muy buena oportunidad para tu hijo, Ernestina. Mira, estas son unas cositas para la escuela. Yo con mi trabajo le voy a ir pagando todo esto de a poco. Ay, no, 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 no. Es un regalo, no hace falta. Me tengo que ir, pero cualquier duda que tengas sobre la escuela me avisas, ¿eh? Sí. Bueno. Gracias. De nada. ¿Sabes a qué hora llega mi mamá? Dijo que iba a venir hasta en la noche. Ay, otra vez va a llegar tarde. Pero a mí me prometió que íbamos a ver lo de mi fiesta. Yo también tengo que hablar con ella. ¿Ya terminaste de comer? Sí, al fin, estuvo muy bueno. ¿Vas a hacer la tarea? No tengo tarea, así que voy a jugar con Gregorio a la pelota. Ay, Dios. No me gusta nada que Julián se junte con ese niño. Y peor ahora con lo de la escuela. ¿Qué escuela? Es que el lindito ese va a ir con ustedes a la escuela. ¿En serio? Sí. Tu mamá me lo contó. Bueno, pero no le vayas a decir nada, ¿eh? Porque estaba de lo más contenta. ¿Pero qué se le metió a mi mamá en la cabeza? Ay, Claudia. Pues ya ves que tu mamá es re buena gente y le gusta ayudar a todos. Lo malo es que no sabe las mañas que puedan tener estos indios. Yo no quiero ir con un indio a la escuela. Bueno, nomás no te juntes con él. Además, eso de que tu hermano ande tan amistoso, prestándole los juguetes y todo, pues no está bien. Los indios son amigos de lo ajeno. No te preocupes, Delfina. Yo voy a hablar con él. Qué padre que vas a venir a la escuela conmigo. Sí, aquí en la casa me aburro mucho. Además, vamos a ir en el mismo salón. ¿Y cómo es la escuela? Muy grande, hay primera y secundaria. En mi salón nada más éramos siete niños. Claudia, Gregorio, ¿verdad? ¿Verdad con nosotros en la escuela? Pues será contigo, porque conmigo no. Julián, necesito hablar contigo. Ahorita no. ¿Por qué? Es urgente. Bueno, Gregorio, en un rato más le seguimos. ¿Y ahora qué bicho te picó? Estoy preocupada. ¿Por qué? Porque juegas con ese niño. ¿Y qué tiene de malo? Pues que es un indio. Y dice Delfina que es un sucio y que le gusta robar cosas. ¿Y Delfina cómo sabe? Pues no sé, pero dice que lo ha estado observando y que es un flojo y que ve tus cosas con envidia. ¿En serio? En serio. Además, te van a ver feo en la escuela, Julián. ¿Entonces por qué no le decimos a mi mamá? No, dijo Delfina que no hay que preocuparla. ¿Ves cuánto tiempo le tardó en conseguir a alguien? ¿Y cómo no está mi papá? ¿Tú crees que me quiere robar mis juguetes? Pues claro, él ves que no tiene mucho. Entonces yo le voy a jugar con él. Será lo mejor, Julián. No vaya a ser que hasta el rato te pegue lo menso. Auxilio, auxilio, me caigo. Mira lo que te trajo la señora para la escuela. Qué bonitos. Sí, están bien bonitos, Goyo. Los vas a tener que cuidar mucho, ¿eh? Me dijo Julián que la escuela es bien grande. Mañana tempranito te voy a llevar. ¿Qué, no me voy a ir con Julián? No, porque el transporte escolar es particular y ha de costar mucho dinero. Mañana te voy a llevar yo. Nos vamos a ir caminando porque ahí me quedé de ver con la señora. Porque yo tengo que hablar con la directora. Mamá, me dijo Julián que ya va a llegar su santo. Entonces va a hacer su fiesta en la casa. A lo mejor le regalo mis canicas. Ay, qué bonito, mijo. Seguro se va a poner muy contento. Se me olvidaron los papeles para la escuela en el cuarto. Voy por ellos. Muchas gracias por el desayuno. De nada. Así que estás muy emocionado con la nueva escuela, ¿verdad? Ay, vas a tener que estudiar mucho porque ahí van puros niños bien inteligentes. Así que para un niño como tú no va a estar nada fácil. Buenos días. Buenos días. Saluda, niño, no seas mal educado. Buenos días. Ay, y hasta saludar hay que enseñarles a los indios. Esta va a ser tu nueva escuela. ¿Te gusta? Mejor mañana. No, 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 no. ¿A dónde vas? Tenemos que esperar a la señora. Nos quedamos de ver con ella aquí. Pero es que ya me quiero ir. No, nos tenemos que esperar a que llegue la señora. Pues no querías venir a la escuela, mijo. Mira, está bien bonita y bien grande. Ándale. Hola, hola, qué bueno que ya están aquí. Me salí de la chamba y tengo que regresar. Ay, sí, señora, no se preocupe. Oye, hijo, mírate, te vas ahorita a tu salón, ¿eh? Y nosotros, tu mamá y yo, vamos a ir a hablar con la directora, ¿eh? Que te diviertas, ándale. Con ganas, con ánimo, Goyo. Órale. Buenos días, buenos días. ¿Listos, niños? Vamos a empezar. Bueno, pues como ustedes saben, nuestra escuela tiene un programa para niños que vienen del interior del país para estudiar con nosotros todo el año. Así que hoy les quiero presentar a un niño que se integra con nosotros. Gregorio, ven. Adelante. Todos saluden a Gregorio. Hola, Gregorio. ¿Alguien quiere darle la bienvenida? A ver, Jorge. Bienvenido a la escuela, Gregorio, y cualquier cosa yo te apoyo. Muy bien, ¿alguien más? Mariana, vamos. Quiero que seas muy feliz en la escuela, así que espero que sí juegues con el niño que te dio la bienvenida. Muy bien. Pues como saben, se acaba de venir a vivir a la ciudad. Quiero que le muestren la escuela, lo apoyen en todo para que se adapte rápido, ¿sí? Muy bien, ese va a ser tu lugar, Gregorio. Cualquier duda que tengas, me preguntas, por más raro que te parezca, ¿eh? ¿Sí? Hoy vamos a ver ciencias naturales. Saquen su cuaderno, por favor. ¿Qué pasa? Como todos ustedes seguramente saben, el 30 de abril celebramos en nuestro país el Día del Niño. Como todos los años vamos a tener una fiesta en la escuela. Pero les quiero dejar una tarea para ese día. Existen los derechos de los niños. Quiero que cada uno de ustedes elija uno para desarrollar una composición. En estas hojas vienen cuáles son esos derechos. Las leen para mañana para que las podamos discutir. Pero vayan pensando sobre cuál les gustaría escribir. Esperen, esperen, esperen. Necesito que regresen a tiempo porque vamos a hacer un experimento para laboratorios, ¿sí? Sí. Vayan. ¡Ailín! Gregorio, ¿qué pasa? Es hora del recreo, puedes salir a jugar con tus compañeros. Nadie te va a robar nada. Yo cierro el salón con llave. Vamos, tengo que cerrar el salón. Ándale, ve a jugar con tus compañeritos. Al final, quiero preguntarte algo. Sí, dígame, señora. ¿Tú has sentido alguna actitud sospechosa o rara de Ernestina? Bueno, de ella no, señora. Pero... Del niño, sí. Lo he descubierto husmeando por la casa. Se me hace que ese niñito no está bien educado. Me acabo de dar cuenta de que me faltan unas cosas en mi alajero. No me digas, señora. Sí, sí, pero te pido discreción. Por favor, échale un ojito. ¿Quiere que vayamos a revisar su cuarto? No, no, no. Prefiero hablar con Ernestina. Dile que cuando llegue me venga a ver, ¿sí? Sí, señora, claro que sí. Nunca me lo hubiera imaginado. Ay, tienen las horas contadas. ¡Córrele! ¡Ésme lento! ¡Ésme! ¡Básame yo! Sí, venga, se viene. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, Goyo? ¿Por qué traes esa cara? No me gusta aquí, ma. Ay, mi hijo. ¿Qué te pasa, Goyo? ¿Ya me vas a decir por qué traes esa cara? No me gusta aquí, ma. Ay, mi hijo, pero si acabamos de llegar. Y además ya tienes a Julián de amigo. Se empieza de a poquito, hay que tener paciencia. Julián es mi amigo. ¿Por qué dices eso si ayer estabas muy contento? Ayer era diferente. Ahora ya no se junta conmigo, ya no me habla. Ay, pero ¿por qué lo dices? Porque yo soy indio, mamá, y él no. ¿Y eso qué tiene? Que los indios somos menos. ¿Quién te dijo eso? La señora Delfina. Todo el tiempo me lo está diciendo. Me habla muy feo, me da miedo. Mira, ser indio no tiene absolutamente nada de malo. Tú te tienes que sentir muy orgulloso. Nosotros hablamos otra lengua y tenemos una cultura de muchos siglos sobre este lugar. Más antigua que la de cualquiera que viva aquí. Y nosotros nunca los hemos tratado mal por eso. Entonces tú no tienes absolutamente nada de qué avergonzarte. Tú te tienes que sentir muy orgulloso. Y con Delfina yo voy a hablar, pero a ella se lo voy a decir de otra manera. Hola, Delfina. Hola. ¿Ya llegó mi mamá? Sí, está arriba. Qué bueno, no voy a soltar. Adelante. Mamita. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien, mamá. Pero ya quiero que platicamos lo de mi fiesta. Hola, Clau. Hola, mamá. Mi amor, te prometo que después de comer vemos todos los detalles para tu fiesta. ¿No vas a salir hoy? No, por supuesto que no. Qué milagro. ¿Qué dijiste? Nada. Ay, ya, perdónenme, ¿no? Ya pasó lo peor en el trabajo y como la próxima semana ya llega su papá, pues ya voy a tener más tiempo. Julián, ¿cómo le fue a Gregorio en la escuela? Pues no sé, supongo que bien. ¿Cómo que supongo? ¿No sabes bien? ¿No que son amigos? Bueno, ya no. ¿Por qué? Es que me van a ver fe en la escuela y me junto con un indio. ¿Quién te dijo esa tontería? Claudia. No, es que Delfina nos dijo que tuviéramos cuidado con Gregorio, que porque era sucio, ladrón y flojo, que así son los indios. No lo puedo creer. Qué barbaridad. Quiero que me digas todo lo que te dijo Delfina. Buenas tardes. Buenas. Me pidió la señora que fueras a verla en cuanto llegaras. Espérame en el cuarto, ¿sí? Ahorita subo. Adelante. Buenas tardes, señora. ¿Me dijo Delfina que quería hablar conmigo? Sí, Ernestina, quiero hablar contigo. Siéntate. Dime, Ernestina, ¿cómo te has sentido en la casa? Pues de eso mismo quería yo hablarle, señora. Mire, yo estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho por nosotros, pero yo creo que mejor nos vamos a regresar a mi pueblo. ¿Por qué? Pues porque mi niño anda muy triste, ya casi no quiere comer y anda muy desganado. Y, pues, mire, ya ve que nosotros somos indígenas y ahora me sale con que se siente mal por eso. Y, pues, a mí no me gusta verlo así. Y, además, parece que la señora Delfina le ha andado diciendo de cosas y... No lo dudo. De hecho, voy a hablar con ella al respecto. Mira, yo me siento muy mal porque, pues, de verdad necesito mucho el trabajo, pero... A mí no me gusta ver a mi niño así. Yo estoy muy agradecida con usted, pero... Mi niño aquí no se va a hallar. Te entiendo. Ya me sentiría igual. Pero te pido que nos des otra oportunidad y que lo intentemos de nuevo. Ay, señora, es que yo... Mira, escúchame, escúchame. Ya hablé con los niños y saben que hicieron mal. Estoy segura que Delfina se trae algo entre manos y... Voy a hablar con ella para aclarar las cosas. Solo te pido que lo intenten una semana más. Y si Goyo se sigue sintiendo mal, pues... Yo misma los regreso al pueblo. ¿Te parece? Está bien, señora. Ya está lista la comida, señora. Delfina, llevas muchos años con nosotros y siempre te hemos tratado como una más de la familia, ¿cierto? Sí, señora, y se lo agradezco mucho. Lo principal es que te apreciamos y, sobre todo, te respetamos. Por eso me extraña mucho y quiero que tú misma me expliques. Entonces, ¿por qué le has estado metiendo ideas raras a mis hijos, hablando mal de Gregorio y de Ernestina? Yo no sé qué le haya dicho esa señora, pero yo no les he dicho... Mira, Delfina, sé por mis propios hijos que les has estado diciendo que Ernestina y Goyo son indios y por eso son inferiores, flojos y deshonestos. No, yo creo que están exagerando, señora. No, no creo que estén exagerando. Y las cosas que me contaron me parecen muy graves. En otros países te llevan a la cárcel por eso. Incluso en México, Delfina, discriminar es un delito. No, señora, no. Usted sabe que yo soy incapaz de... Delfina, esto se va a acabar. No quiero que mis hijos se pasen el día con una persona que los llena de racismo y de rencores. El día de mañana a ellos les va a ir mal por eso. Señora, usted no me puede pagar así. Yo siempre me he portado bien. Así había sido hasta ahora. Y te aseguro que la más sorprendida por tu comportamiento soy yo. Yo solamente traté de protegerlo, señora. No sea así. Lo mejor es que te vayas. Te agradezco mucho tu trabajo, pero tenemos maneras muy diferentes de ver las cosas. Creo que no podemos continuar. Pero yo solamente trataba de prevenirlo, señora. Ven mañana por tu finiquito, Delfina. ¿Pero por qué? Es que no me puede hacer eso. Además, además fue el niño el que le robó el juego de aretes. A ver, a ver. ¿Cómo sabes que era un juego de aretes? Bueno, pues, seguramente usted me lo dijo, ¿no? No. ¿No? Yo nunca mencioné unos aretes. Por favor, te pido que te vayas ahora mismo. Mañana te daré tu dinero. Adiós. 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 ¿Alguien sabe sobre qué derecho le gustaría escribir? A mí. A ver, Julián, dinos. A mí me gustaría escribir sobre el derecho a la no discriminación. Porque todos debemos de tener los mismos derechos. Sea cual sea nuestro origen, idioma o creencias. No por ser diferentes somos más o menos que otros. Sí, muy bien. ¿Me perdones? Alejo, quiero que me escuches. Hay que ir a un doctor. No estás nada bien, mamá. Ay, mamá, ya. Estoy bien, me siento de maravilla. ¿Qué no me ves? Estoy mejor que nunca. Estoy feliz. Alejo, después de esto, sabes bien perfectamente... Mamá, ya. Tu insistencia me está volviendo loco. Ya no soporto más. Si sigues así, me voy a matar, ¿eh? Y se acabó todo. Adiós. Adiós.